Noche de resaca, hasta la tarde de despertar No sé qué por el griego me empezaba a despertar Mi cuerpo se armaba, mi papel de mar ¿Qué va pasando? ¿Qué pasó? Al estar un placeroso Estás lamentando por mí, me ha sentido mucho mejor Era un aire gris oscuro y como un margen de evolución Se rotaba en cualquier nación, que era el aire de su casa Que si bien no es el más sano, lo prefieres ser humano Aire, no quiero dormir, no ves ni te quedas Aire, no existe todo mi flor Como yo soy muy consciente, antes de esta situación Decidiste el consecuente con mi nueva dimensión Y soy casi el reciclado, por la que duerme a mi lado Sin entrar en mi corredores, yo te acerco tan peor Como comenzamos un gris oscuro y la excelencia de sal Me gris oscuro y la excelencia de sal Me gris oscuro y la excelencia de sal Desde el cuarto en mi corredores, yo te acerco tan peor Desde el cuarto en tuve pequeño, para las cosas que sueño Aire, soñé por un momento entero Aire, no sé que no, 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 no Por la gloria Por la gloria Por la gloria Y un parque Me agarré Me aventé por la ventana Y en mi lado me lancé Pero tuve mala suerte Cuando iba a rebotar Me volví otra vez Cuando no falte esta visión Aire, no te volví 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 ¡Gracias!